¡Suscríbete al canal! Padre, bueno, hemos hecho muchas entrevistas, hemos hablado en los peores momentos de la pandemia, pero la fe nunca decayó, eso es importantísimo, ¿no? ¿Y hoy la fe se tiene que renovar con la venida del niño Jesús? Sí, creo que es una época linda para plantearlo así, ¿no? Es decir, como una renovación de la esperanza más que de la fe. La fe la tenemos en Dios, pero renovar nuestra esperanza en este niño que nos va a nacer en fiestas tan particulares que para nosotros, para las familias en general, son también muy fuertes, ¿no? Donde todos tratamos de reunirnos, de hacer como un balance también del año, de pensar un poco el año que viene. Y bueno, y descubrir también a Jesús que nace en medio de nosotros para esto, me parece que renueva nuestra alegría y nuestra esperanza mirando hacia adelante. Padre, hay todo un mensaje, ¿no? Con solo mirar el pesebre, lo humilde, el lugar donde eligió para llegar, ¿no? A nosotros, digo, ¿eso también nos tiene que inspirar? El pesebre, a mí siempre me resultó una imagen muy linda. Es decir, el pesebre es un lugar donde pastaban los animales y justamente lo que hace grande el pesebre de Belén es el niño que nace, ¿no? De alguna manera, cuando ponemos a Jesús en medio de nuestra historia y de nuestra vida, incluso aquello que parece feo, de alguna manera se convierte, ¿no? Y bueno, y se hace novedoso. Bueno, eso creo que es lo que sucedió en Belén y lo que sucede cuando nosotros en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra vida ponemos también a Jesús, ¿no? Es decir, hacemos como de nuestro pesebre, bueno, un pesebre distinto porque Dios está con nosotros, ¿no? Y bueno, y donde ya uno no presta atención tanto a lo que sucede en la vida, sino a este Cristo que nace, ¿no? Es decir, me parece que es una imagen re linda el pesebre de lo que tiene que suceder en nuestra vida, ¿no? De cómo ponerlo a Jesús en medio de nuestras realidades, nuestras dificultades, hace que la cosa sea distinta. Y bueno, y por eso nos renovamos la esperanza, ¿no? Padre, y en medio de toda esta renovación, digo, también, la oración está presente y el contacto de los fieles, ¿no? Con las misas, por ejemplo, ¿cómo está programado todo para estos días? Nosotros programamos las misas como venimos haciéndolo particularmente todos los días, ¿no? La misa nuestra de Noche Buena va a ser a las 19 horas, que la pusimos así porque es el horario que la gente está acostumbrado y un poco también para facilitar después a las familias a que puedan reunirse, bueno, es decir, acá en Argentina el tema de la familia es muy importante y muy fuerte para la Navidad, ¿no? Así que, bueno, es decir, la misa nuestra va a ser a las 19 horas y el domingo, el sábado, perdón, 25, son como el domingo, ¿no? 8 de la mañana, 9 y media, 11, 1, 3, 5 y 7. Vamos a tener todos los horarios de misa. Padre, digo, en la pandemia la virtualidad llegó y llegó para quedarse, ¿también se van a transmitir vía streaming estas misas, estas celebraciones? Desde la pandemia en adelante todas las misas que hacemos se retransmiten a través del canal de YouTube del Santuario, del Facebook del Santuario, así que, nada, invitarlos también a las personas que no puedan acercarse a una iglesia, es decir, en esta fecha particular a que también nos sigan en la misa el viernes, el 24, las 19, o en cualquiera de las misas que se hacen en el Santuario se transmiten todas las misas. Padre, en estos momentos en que nos toca vivir, ¿no? Digo, uno dice noche de paz, qué importante esto, ¿no? Porque cada vez hay menos paz, hay mucha violencia, la gente está mal y digo, a través de un mensaje suyo, ¿no?, que pueda ser tal vez una bendición si se quiere, pero ¿nos puede orientar, nos puede sanar el alma por un ratito? Creo que más que el mensaje mío, es decir, escuchémoslo a Jesús, ¿no? Sí, son tiempos complejos para la Argentina, para todos nosotros, me parece, y está bueno eso, ¿no?, es decir, poner a alguien que nos hable de otra cosa. Es decir, estamos tan acostumbrados a escuchar malas noticias que escucharlo un poco a Jesús, escuchar su Evangelio, escuchar su palabra o dejar que Jesús entre en nuestra vida, es lo que nos sostiene. Así que, nada, ese creo que es el mensaje más lindo, ¿no? Jesús nace en este pesebre de Belén, el que se hace nada, se hace carne, se hace uno de nosotros, para poder regalarnos la alegría de Dios, es el mensaje más lindo que hay, ¿no? Y bueno, y ojalá que la sonrisa del niño de Belén sea lo que nos ayude a nosotros a mirar distinto y a encontrar esa paz, esa alegría, esa esperanza que necesitamos para seguir adelante. Bien, padre, muchísimas gracias por estas palabras y por estar siempre del otro lado y tratar de hacer que juntos, ¿no?, hagamos llevar, hagamos llegar la palabra, ¿no?, a muchísimos lugares, especialmente, bueno, a Luján, pero digo, a todos los otros distritos que nos ven, que son muchos y que a través de nuestra señal llegan y es como que golpeamos puertas. Dale, gracias a ustedes, hacen ese servicio que es evangelizador también, así que bueno, es lindo también que con este mensaje la gente pueda pensar algo distinto, es decir, de esta Navidad que podamos vivirla más en paz, como decía vos recién hace un ratito. Bien, feliz y santa Navidad, padre. Gracias, gracias a vos y gracias, saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias, y bueno, hablábamos con el padre en esta época tan linda y especial del año.